Hola de nuevo, que era el gusto que quisieran regresar a compartir en este programa de disrupciones, diálogos sobre docencia, en el que estamos conversando cada 15 días sobre los nuevos retos que tienen los docentes universitarios fundamentalmente, pero en realidad a todos los docentes en este siglo XXI. El día de hoy tengo el gusto de conversar con María Florencia Murado. Florencia es magíster en Tecnologías de la Innovación Educativa de la Universidad Nacional aquí en Costa Rica, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Florencia es argentina, tiene un bachillerato en Comunicación Colectiva y un diploma superior en Educación y Nuevas Tecnologías de Flaxo. Aquí en Costa Rica Florencia ha estado trabajando en el área de lo que son entornos virtuales para el aprendizaje en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad Nacional, en la Universidad de La Salle, en todas estas como consultora y ahora ya es una colaboradora de planta de la Universidad Castro Carazo, directora del laboratorio de aprendizaje. Vamos a pedirle a Florencia a que ella misma me cuente qué hacía ella en Argentina, porque yo tengo claro lo que hace en Costa Rica, pero quisiera saber antes de que se viniera para Costa Rica, qué haces en Argentina, Florencia. Bueno, en Argentina hice muchas cosas. De atrás para adelante fui directora de la Innovación de la Provincia de Chubut, directora general de Gobierno Digital de la Provincia de Chubut, fui secretaria académica de la Universidad de Chubut, una universidad que nació durante la gestión en la cual estemos trabajando un equipo de académicos, políticos y demás. Fui docente, docente en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Maimonides, varias universidades, institutos de formación docente, siempre vinculada con el área de educación y tecnología. Y también fui, trabajé como editora de comunidad en América Online cuando se instaló en Argentina, también trabajando en cuestiones de comunidades virtuales. Yo digo que mi monotema son las comunidades virtuales, pero sí en Chubut tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca desde lo político, desde lo social, desde cómo la tecnología se puede acercar y puede servir para acercar a la gente como un modo de inclusión social. Contanos un poquito, Florencia, porque creo que estamos muy lejos. ¿Dónde está Chubut? Y un poquito de Chubut porque creo que sabemos de Buenos Aires, pero no tengo muy claro. ¿Dónde está Chubut? Primero pensemos Argentina. A lo mejor hay gente que no sabe dónde está Argentina. Argentina está a 14.000 kilómetros al sur de Costa Rica. Es, digamos, uno de los últimos países yendo desde América hacia abajo. Chile y Argentina están a la par y ya después viene la Antártida. Y Chubut está casi saliéndose del mapa. Está en la zona sur de Argentina. Creo que es el paralelo 42. O sea, muy muy abajo, una zona bastante fría y de Costa Rica sí, muy distante. O sea, a 14.000, 15.000 kilómetros de este paraíso. Bueno, yo me alegro mucho que hagas hecho ese viaje tan largo para venir a compartir con nosotros no solo tu conocimiento, sino toda esta pasión que tenés en las comunidades virtuales y en otras formas de aprendizaje. Florencia, aquí en la Universidad Castro Canazo soy directora del laboratorio de aprendizaje y otro día vamos a hablar más de ese concepto. Pero hoy quisiera que habláramos sobre una de las partes de ese laboratorio que son los entornos virtuales. Es decir, algo que está hoy presionándonos mucho a la educación, que tenemos que incluir entornos virtuales para el aprendizaje. Y yo quisiera que me aclararas un poco porque a veces como que la gente lo confunde con o piensa que son sinónimos de la educación a distancia o de un concepto más en inglés que es e-learning. Pero aquí en la Universidad de Castro Canazo se llama entornos virtuales. ¿Es lo mismo o es diferente? Bueno, entornos virtuales es diferente a e-learning, es diferente a plataforma virtual, es diferente a educación a distancia. Cuando hablamos de entornos virtuales primero tenemos que conceptualizar y pensar qué son los entornos de aprendizaje. Nosotros como seres humanos aprendemos en múltiples entornos. Entonces trabajamos el concepto de multi-entornos. A veces aprendemos en un entorno como un aula física de cuatro paredes, otras veces aprendemos en una comunidad, otras veces en el parque por ejemplo, en entornos ecológicos, en entornos comunitarios y también en entornos virtuales. Y cuando pensamos en el concepto de entorno de aprendizaje pensamos en un espacio donde se hace posible el aprendizaje, se dan las condiciones o se trata de facilitar las condiciones para que la persona aprenda. Entonces ahí empezamos a hacer las diferencias entre entornos virtuales de aprendizaje y conceptos como e-learning que es aprendizaje electrónico y en realidad el aprendizaje es uno solo, no tenemos aprendizajes electrónicos o aprendizajes físicos, tenemos aprendizajes. ¿Dónde será ese aprendizaje? Bueno, son otros temas, pero el aprendizaje es uno solo. Y cuando hablamos de educación a distancia es otro concepto totalmente diferente donde el espacio, el entorno, el concepto, pero sobre todo el vínculo entre personas participantes de ese aprendizaje es distante. Es un profesor, estudiantes, materiales, pero que no interactúan, no se vinculan entre sí. Entonces ahí no tenemos tampoco un entorno, tenemos objetos, tenemos sujetos, pero no tenemos un entorno de aprendizaje. Entonces ahí volvemos y llegamos a lo que son los entornos virtuales de aprendizaje después de este pequeño recorrido, que son lugares, son hábitats, son espacios donde se encuentran las personas para construir aprendizaje, para construir conocimiento. Y cuando hablamos de que se encuentran se pueden encontrar de forma física o de forma virtual. En este caso se encuentran de manera virtual. se encuentran a partir de la interacción y la interacción se da en el lenguaje. Somos en el lenguaje y entonces interactuamos a partir del lenguaje en esos entornos. Y eso hace que el cuerpo reaparezca, hace que el cuerpo que aparentemente está ausente, porque en un entorno de presencia física nos vemos, las caras, yo digo que nos sentimos los olores, nos percibimos las energías. En los entornos virtuales tenemos que recuperar ese cuerpo ausente. ¿Cómo lo recuperamos? Entre otras formas, a partir del lenguaje. Normalmente, cuando uno ve entornos virtuales, o yo no sé si son entornos virtuales, o no sé si son entornos virtuales, o lo que comúnmente es que hay muchos documentos o materiales que los estudiantes pueden acceder. Entonces, ¿se refiere eso a un entorno virtual, o eso tiene otro nombre? Bueno, nosotros llamamos de otra manera a esos lugares, decimos que son repositorios, como si pensamos en un cajón, en una gaveta, donde ponemos y sacamos archivos, ponemos y sacamos materiales, ponemos y sacamos exámenes. Pero no hay interacción entre personas, no hay vínculo humano. Yo siempre digo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de construir los entornos, porque tenemos que interpelar a la persona. Cuando alguien se sienta frente a una pantalla, tiene que sentir que del otro lado hay alguien, que no es una pantalla, que un ser humano se está dirigiendo a otro ser humano. Entonces, para poder hablar de entornos virtuales de aprendizaje, tenemos que respetar, diría yo, determinadas construcciones de diseño del espacio. Y una de esas es, por ejemplo, cuidar mucho el tema del lenguaje, esto de interpelar al otro, de hablarle al otro. Yo siempre le digo a los profesores que tenemos que pensar cómo son los cinco minutos, los primeros cinco minutos cuando entramos a un aula. ¿Qué decimos? Saludamos, contamos en qué va a tratar esa jornada, de qué va a tratar esa clase. Bueno, eso mismo, con ese mismo lenguaje, tenemos que escribir en los entornos virtuales, para que se genere esa sensación de que estamos unos frente a otros. ¿Qué se dice escribir? ¿Solamente el contexto? ¿Se puede hacer esa bienvenida, o esa relación, o esa interacción entre las personas que van a aprender en un entorno virtual? No, cuando hablamos de espacios de aprendizaje en entornos virtuales, tenemos por suerte la posibilidad de que nos dan las tecnologías de trabajar con imágenes, con texto, con videos, con sonidos. ¿Y qué nos permite esto? Nos permite apelar a los diferentes estilos o formas de aprendizaje. Hay personas que se sienten más cómodas con un video, hay personas que necesitan leer lo que dice otra persona, hay otros que les viene mejor una infografía. Entonces, los entornos virtuales nos dan la facilidad de tener todas esas posibilidades a la mano del estudiante. El estudiante después construirá, y el otro día leí un artículo que hablaba, y me pareció muy interesante, de que nosotros no tenemos un estilo de aprendizaje. Nosotros tenemos muchos estilos de aprendizaje. En determinados momentos iremos construyendo con unos o con otros, pero en algún momento se creía que o somos visuales, o somos auditivos. No, somos una construcción de todo eso. Entonces, cuanto más estímulos haya, la persona va a poder ir tomando de cada una de esas posibilidades lo que mejor le venga para su construcción de la aprendizaje. Esto que estás planteando presenta unos retos dramáticos para nosotros los docentes. Algunos de nosotros, por edad, que no existían estas tecnologías, cuando nosotros nos formábamos. Algunos otros, lamentablemente, porque la formación de los docentes no me parece que esté acercándose a estos retos. ¿Cómo reaccionan los docentes cuando se les presenta que hay que dar este salto tan enorme? ¿Y qué se puede hacer para que sea un acercamiento donde se entusiasmen y puedan enfrentar sus temores? Porque los simones no son naturales y sus angustias, pero que sientan que lo puedan lograr. De hecho lo logran, y eso es lo más lindo. En este transitar, en este país, la experiencia y los acercamientos a docentes, yo digo que no voy a hablar nunca más en mi vida, y lo he hecho mucho, pero no voy a hablar nunca más en mi vida de capacitaciones. Esa es una palabra que no me gusta. Estamos acompañando a los docentes en este transitar por este mundo desconocido, porque para ellos es desconocido. Y por supuesto que genera miedos, genera temores, genera resistencias, genera angustias. Pero no hay nada más lindo que cuando, por ejemplo, ellos pueden poner en su entorno virtual un video, y dicen ¡oh! Y a mí realmente me gustaría poder filmarlos y esos gritos y esos sonidos, y esas palabras que existen en este país y no en Argentina, como por ejemplo, ¡qué carga! Cuando logran poner un video. Entonces uno piensa, docentes que llevan 25 años, porque realmente tenemos docentes de 25 años en la docencia, gente que como decís, no nació con la tecnología, y ayer un profesor dijo, a mí la tecnología me atropelló. Entonces que en algún punto se sienten atropellados por esa tecnología, yo siento que les damos la mano y los acompañamos. Como cuando uno es chiquito, y me acuerdo que mi mamá me enseñó a andar en bicicleta, y ella sostuvo mi bicicleta hasta que la agarró, pero me acompañó en el proceso. Bueno, lo que nosotros hacemos en estos talleres, que son talleres de acompañamiento tecnopedagógico, es acompañarlos en el proceso e ir abrazándolos en el miedo, abrazándolos en la angustia. Y realmente se van soltando y terminan, creo yo, disfrutando del proceso y del producto, sobre todo que es su producto, es su construcción. ¿Qué lecciones han tenido los docentes que han acompañado ustedes en este proceso? Por ejemplo, esto de, uh, qué carga, qué chiva. Esas son las reacciones viscerales que tienen. Y también, por ejemplo, cuando un docente termina de construir su curso y dice, pero el cuatrimestre que viene yo quiero usar este curso, porque a mí me costó mucho hacerlo. Y a mí me gusta mucho. O recién, por ejemplo, recibí un llamado de una profesora y me dice, me quedó hermoso. Digo, permitirnos usar estas palabras que están vinculadas con la pasión, están vinculadas con los afectos, están vinculadas con el orgullo de ser humanos. Me quedó lindo, me quedó hermoso, me gusta, qué chiva. Tiene que ver con las emociones. Entonces, poder volver a las emociones en los espacios de aprendizaje para mí es único. ¿Habrá algunas disciplinas o algunas materias que sean más adecuadas para aprenderlas en un entorno virtual? ¿O algunas que definitivamente no deberíamos tratar de aprender en un entorno virtual? Yo creo que no podemos hablar de aprendizaje exclusivo en entornos virtuales. Por ejemplo, el taller de entornos virtuales no se puede llevar virtual. El taller de entornos virtuales tiene que llevarse presencial, porque el acompañamiento face to face es necesario en ese taller. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente astutos o tener suficiente claridad. Es decir, esto se puede y esto no se puede. No se puede todo en entornos virtuales. No se puede todo en entornos físicos. Lo que tenemos que hacer es articular entornos virtuales con entornos físicos. Trabajar, por ejemplo, bajo el modelo de aula invertida. ¿Qué es aula invertida? Es trabajar en entornos virtuales, por ejemplo, exposiciones o explicaciones teóricas. Por ejemplo, una clase de matemática, donde los estudiantes necesitan muchas veces, y la mayoría de las veces, recurrir una y otra vez, ver una y otra vez ese video con la explicación, para después ir al aula y ahí trabajar de forma colaborativa con el conjunto de los compañeros. Pero no podemos decir, este tema lo vemos en virtual y este tema lo vemos en presencial. No, el tema lo vemos o lo trabajamos o lo desarrollamos. Algunas cosas en el espacio virtual, otras cosas en el espacio presencial. Hay diferencias de qué podemos hacer en cada lado y, como decimos en Argentina, a qué le podemos sacar el jugo en cada lado. Relacionada a la pregunta, a veces nosotros los profesores decimos, ah, no, es que ese discurso de biología sí se puede hacer en el entorno virtual, pero el mío, que es de sociología, es imposible. O, no, es que en medicina jamás se puede hacer, pero física, o ejercicio de física sí. ¿Son esas defensas y excusas o es verdad que hay disciplinas en sí que no? No permiten aprender en entornos virtuales en ningún momento. A priori no. A priori, todas las disciplinas, y volvemos a las disciplinas, todos los aprendizajes son posibles en entornos virtuales. Todas las materias, todas las carreras, todos los cursos, todas las disciplinas, tienen mucho que aprovechar de los entornos virtuales, así como también muchos de los entornos físicos. Hay algunas que tal vez sí se pueden trabajar 100% en entornos virtuales, hay algunas que no, pero no tiene que ver con la disciplina, no tiene que ver con el curso, sino que tiene que ver con, tal vez, la actividad o la intención pedagógica que tengamos con un determinado momento o un determinado curso. Pero a priori no, todo es posible de ser trabajado tanto en entornos físicos como virtuales. Si uno piensa en los estudiantes que tenemos actualmente, los llamados millennials, a priori uno diría, van a estar felices de tener algunas sesiones en entornos virtuales. Sin embargo, yo quisiera ser escéptica y pensar, a veces sí y a veces no, en tu experiencia, ¿cómo reaccionan los estudiantes ante una propuesta que también es nueva para ellos? Ok, hay de todo. Que sean millennials no garantiza que se sientan cómodos en entornos virtuales de aprendizaje, porque el lenguaje, cuando nosotros pensamos en entornos virtuales, no es una caja como la televisión, que tampoco es una caja, no son medios. Ahora, ¿cómo construimos los contenidos? ¿Cómo construimos las propuestas? Y ahí está la diferencia. Que sea un entorno virtual que se transfiere por Internet, igual que Facebook. Bueno, pero no es Facebook. Facebook tiene otra dinámica, otro contenido, otro objetivo. Snapchat, que para mí, yo ya quedé fuera de eso, pero sí, nuestros millennials son fanáticos de Snapchat. Bueno, ¿podemos educar con Snapchat? ¿O podemos generar espacios de aprendizaje en Snapchat? No, no podemos. Entonces, hay diferentes propuestas en diferentes entornos. Y en el entorno virtual de aprendizaje, tenemos que construir la propuesta pedagógica. Si no, no alcanza con el entorno, no alcanza con la tecnología. Florencia, muchísimas gracias por regalarnos este gatito para lenguajear y reflexionar sobre este nuevo entorno en el cual vamos a aprender y que tenemos que ofrecerle a nuestros estudiantes la posibilidad de también tener acceso. Me gusta mucho eso de acompañar a los docentes para que no nos empujen a un cambio que es necesario, pero que nos puede dar temor. Yo deseo muchísimos éxitos a vos y a todos nuestros colegas. No solo en la Universidad Castro Carazo, sino todos los que nos ven y quieran seguir estas ideas que estamos conversando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Y bueno, quedan también invitados colegas de otras universidades si quieren conocer la experiencia Castro Carazo. Con todo gusto vamos a compartirlo con ellos. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy de nuevo y les espero en otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Gracias. 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 Gracias.